Es un gusto para mí presentar este tema, nuevas inmunoterapias en mieloma múltiple, CAR-T y anticuerpos bioespecíficos. Este es el contenido. Primero que todo, excusas algunas de las cosas que voy a conversar hoy ya las oímos en las presentaciones previas, pero bueno, la memoria es importante repetir y repetir. Vamos a revisar los CAR-T aprobados en mieloma, CAR-T en nuestro contexto colombiano, los anticuerpos bioespecíficos y los próximos pasos. Esta diapositiva es clave y básicamente demuestra lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Es impresionante la evolución, el paradigma de tratamiento en mieloma múltiple ha cambiado a pasos de gigantes y con ello se ha traído las inmunoterapias. Tenemos diferentes inmunoterapias. Daratumumab es una de las inmunoterapias que conocemos bien y hoy vamos a hablar, como bien lo dije, CAR-T cells y bioespecíficos. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Pues históricamente, bueno no tanto ni históricamente, los desenlaces de pacientes triple refractarios o pentarefractarios son desfavorables, con respuestas globales de aproximadamente 30%. Solamente aproximadamente ese tercio paciente que responde la enfermedad libre de progresión es solamente 5 meses. Tenemos que hacer mucho mejor por nuestros pacientes. ¿Y cuál es la sobrevida media de estos pacientes triple refractarios o pentarefractarios? Entonces, ¿cuál es el rol de inmunoterapias? Lo vimos bien antes. Yo creo que en el aspecto de recaídas, sobre todo tardías, está claro. Y en la FDA, el primer CAR-T cell que se aprobó es Ida-Captogen o Ida-Cell en el 21. Un año posteriormente, Siltacaptogen o Siltacel que como vimos tiene mejores aspectos de eficacia. Teclistamab fue el primer pie específico que se aprobó y recientemente se ha aprobado el tal Ketamab y el Lanzamab. Vamos entonces a hablar sobre CAR-T cells. A mí me gusta siempre hablar un poco de historia. ¿Qué es una quimera? No sé si hay estudiantes conectados, pero una quimera fue escrita por Homero en la Iliada, una criatura con un cuerpo de cabra, la cola de una serpiente, la cabeza de un león. En biología no es un monstruo, pero una quimera sí es un organismo formado por la combinación de dos o más genomas. Entonces, vamos a ver la estructura de la quimera, del receptor antigénico quimérico. Entonces, básicamente, es importante reconocerlo. Esta es la estructura básica, los de primera generación. Entonces, ¿qué contenidos, qué componen? Un aspecto extracelular que está derivado de un anticuerpo monoclonal, generalmente de un anticuerpo de cadena sencilla con una cadena ligera y una cadena pesada. Un aspecto transmembrano que está generalmente compuesto por un CD8 y los de primera generación solamente tenían una cola, una señalización intracelular de CD3, que activa, recordemos que esa es la primera señal para activar los linfocitos T. Pero con el fin de activar y mejorar el perfil de expansión y persistencia de los CAR-T cells, se generan los de segunda generación. Los CAR-T de segunda generación son los CAR que están aprobados comercialmente y que además son los CAR académicos, como el ARI002, que discutieron en la presentación anterior. En mieloma múltiple, los CAR comerciales y académicos están compuestos por esta señal coestimuladora, que es 41BB. También puede ser un CD28, que es común también en los CAR dirigidos a C19. Luego del reconocimiento al epitope o al antigénico ocurre la citotoxicidad tumoral. Es importante recordar que los CARs son independientes de la citotoxicidad o la actividad, es independiente del complejo mayor distocompatibilidad. Esto es importante porque permite una aplicación universal. Entonces, ¿cuáles son los pasos y qué es lo que nosotros tenemos que aprender como institución? Porque es que el CAR va a ser una realidad, espero que a corto tiempo. Entonces, ¿por qué empezamos? Primero tenemos que elegir a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las comorbilidades? A diferencia de los pacientes con trasplantes, digamos que el perfil de seguridad de CAR es más favorable. Entonces, digamos, incluso en los estudios de registro, los pacientes de 78 años, he tratado pacientes de 83 años con CAR. El perfil de seguridad es óptimo, incluso para estos pacientes. Entonces, digamos que la edad no es un factor que tenemos que excluir a nuestros pacientes, pero sí tenemos que hacer una evaluación por geriatría, juiciosamente. Tenemos que evaluar la carga tumoral y porque es importante, se tiene que optimizar seguramente con, digamos, se llama terapia puente, porque la carga tumoral se asocia no solamente a la respuesta, a la eficacia, sino también al perfil de seguridad. Vamos a hacer una leucoaféresis. ¿Cómo se hace la leucoaféresis? Generalmente en el ambiente ambulatorio, utilizando un medio inmunomagnética donde se filtran los linfocitos CD4 y CD8. Para ustedes, jefes, que necesitamos generalmente un acceso central o incluso periférico. Es de dos a cuatro horas. En realidad, bueno, ustedes ya tienen experiencia y es similar. Luego ocurre la producción. La producción de los CAR. Generalmente y lo más común es que la producción de los CAR ocurre en una tercerización. Entonces, se recolectan los linfocitos y los llevamos a un centro de producción. Este centro de producción tiene que ser GMP, Good Medical Practices, ¿cierto? Tiene que tener buenas prácticas médicas. ¿Qué va a ocurrir acá? La activación de los linfocitos de la transducción viral, utilizando un retrovirus o un lentivirus para que exprese el CAR, el antígeno objetivo. Y luego expandir CAR T-cells con diferentes citoquinas, generalmente interleuquina 7 o interleuquina 15. Los linfocitos T, los CAR T modificados se pueden almacenar por años, por criopreservación. Se va a dar linfoterapia linfodepletabra. Generalmente es fludarabina, ciclofosfamida. Y el objetivo de la linfoterapia de linfodepletora es básicamente optimizar el ambiente microtemporal para que los linfocitos T puedan expandirse exitosamente. Luego se infunden los CAR T-cells. Eso generalmente todavía está pasando en el ambiente intrahospitalario. Y luego vamos a monitorizar los efectos adversos de CAR T-cells, como los voy a conversar más adelante. Cuando elegimos un antígeno, es clave que el antígeno se exprese en proporciones muy altas en el objetivo, como por ejemplo el BCMA, B-cell maturation antigen. Es un miembro de la superficie del factor de necrosis tumoral y como lo estamos ilustrando en esta figura, hay expresión en células plasmáticas benignas, pero principalmente en malignas. El rol del BCMA es promover la supervivencia y difundización de las células plasmáticas y están asociadas a una carga tumoral alta. Esta es la estructura básica de los CAR comerciales. De nuevo, son de segunda generación. Y quizá la estructura del IRAC-cell versus el SILT-cell explica por qué el SILT-cell tiene un mejor perfil de eficacia. Miren, por ejemplo, en esta estructura, recuerden entonces que el extracelular, el componente extracelular es básico y es donde se une al antígeno. Este es dual, el epítope es dual. Además, es súper interesante porque los primeros CAR, el anticuerpo monoclonal se derivaba de ratones, pero esto viene de llamas, de camellos. Y algo que tuve que aprender es la estructura de los camellos del anticuerpo monoclonal es diferente al de nosotros. Solamente tiene una cadena gruesa y esto mejora la afinidad y la especificidad. Además, disminuye el riesgo de inmunogenicidad del anticuerpo. Esta es una tabla que construí para comparar las características de los pacientes que recibieron CAR-T-cell versus B-específicos. Es difícil comparar ensayos clínicos. Sobre todo, nunca se han comparado head-to-head, pero además las características no son idénticas. La mediana de edad sí es similar. Es el perfil de nuestros pacientes, séptima edad de la vida, pacientes con enfermedades extramedulares, pero en IRAC-cell de repente tenían una proporción más alta de enfermedad extramedular y de riesgo citogenético un poco más alta comparada con los otros estudios. Pero de nuevo, todos estos pacientes, o la mayoría eran triple refractarios y estaban expuestos a muchas líneas de terapia. En promedio 5 a 6. Bueno, entonces de nuevo, estas son las dos terapias dirigidas a B-CMA aprobadas en este momento por la FDA y por la EMA. CAR-MA y CAR-T-2-2-1. Estos son estudios de fase 1, fase 2. AeroCell, ya una enfermedad libre de progresión de 9 meses alrededor. Estos se publicaron recientemente 35 meses. Miren la diferencia. Una respuesta global de 70% versus 98%. Una enfermedad libre de minimal residual disease, enfermedad libre mínima del 45% versus el 56%. Entonces, como siempre hacemos en hematología y en oncología, si tenemos una terapia novedosa hay que llevar la primera línea, ¿cierto? Entonces estos fueron los estudios de fase 3 que previamente revisamos y básicamente estamos respondiendo la pregunta si llevar los CAR a líneas de terapia más tempranos hace sentido. Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Seguramente los linfocitos están menos agotados. Tienen un perfil inmunofenotípico que favorece la citotoxicidad tumoral. Y básicamente acá estamos demostrando la diferencia en la respuesta global versus standard of care. Y el estándar de cuidado era pacientes de nuevo que recibieron daratumumab o darapalmdex, por ejemplo. Y de nuevo vemos como tanto siltacel como idacel supera el standard of care en estos pacientes que solamente recibieron 1 a 3 líneas de terapia o 2 a 4 líneas de terapia en el caso de CARMA 3. ¿Cuáles son las características asociadas a desenlaces favorables posterior a la infusión de CAR-T? La profundidad de la respuesta. ¿Qué porcentaje de pacientes alcanza una enfermedad mínima residual? Eso se asocia, ya lo sabemos, a mayor profundidad, mejores desenlaces clínicos. La carga tumoral antes de la infusión. Nosotros tenemos que optimizarlo. ¿Qué terapia puente vamos a utilizar? Enfermedad extramedular. La enfermedad extramedular generalmente es más difícil de tratar y la respuesta es menor comparada con los pacientes que no tienen enfermedad extramedular. Quimioterapia linfodepletora. El año pasado hubo una disminución de fludorabina y ciclofosfamina y tuvimos que dar vendamustina. Pero vendamustina comparado con fludorabina y ciclofosfamina en realidad disminuía los desenlaces clínicos en estos pacientes. Y los niveles de CAR-T cells. La expansión. Esto sobre todo se ha visto en los pacientes que recibieron AIDA-Cell. El pico de expansión por PCR se asoció a respuestas clínicas en AIDA-Cell. Y el perfil de seguridad. Son similares los perfiles de seguridad y son clave entender que la mayoría de los pacientes van a tener neutropenias. Grado 3 hasta el 90%. Síndrome de liberación de citoquinos. A mí lo que me importa es el grado 3 a 4 porque la mayoría de pacientes van a tener síndrome de liberación de citoquinos grado 1. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué también es importante? Neurotoxicidad. Alrededor del 10% en los dos. Además no solamente la neurotoxicidad, pero ya tenemos más conciencia que no solamente el ICANS, que ahorita les muestro cómo lo vamos a evaluar, sino que también es común la neuropatía. La neuropatía asociada a cabeza alrededor del 10% y también lo tenemos que optimizar. El porcentaje de infecciones también es alto. 7% grado 3 en CARTITUD o en SILTACEL y alrededor del 27% en SILTACEL. Entonces esto lo tenemos que siempre recordar el perfil de infecciones. Bueno, síndrome de liberación de citoquinos. Entonces, ¿qué es? Es una respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la estimulación antigénica exagerada, caracterizada por la elevación de citoquinas inflamatorias. Y como lo muestra esta figura, básicamente se puede afectar cualquier órgano. La mayoría de los pacientes, como lo dije anteriormente, van a tener fiebre, anorexia, fatiga, van a tener como tembladera, pero puede afectar cualquier otro sistema. La patofisiología del síndrome de liberación de citoquinos. Los expertos lo han dividido en cinco fases. Entonces la primera fase, ¿qué consiste? Migración de los CAR al blanco tumoral, al microambiente. Y esto va a producir aumento de la liberación de citoquinas que promueve la expansión y la activación de los CAR, incluyendo la interlonquina 2, 7 y 15. Posteriormente va a haber una proliferación, activación de los CAR que va a estar caracterizado por un aumento de interlonquina 1. Acá los monocitos juegan un papel súper importante interlonquina 6. Después, siguiendo este pico de citoquinas preinflamatorias, va a ocurrir el síndrome de liberación de citoquinas. Esto ocurre generalmente en los primeros 7 días posterior a la infusión y precede al ICANS o al síndrome de neurotoxicidad. La fase 5, la quinta fase, resolución después de la citotoxicidad tumoral. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es súper importante siempre pensar en diagnósticos diferenciales, descartar infecciones e incluso tratarlo empíricamente, sobre todo en pacientes neutropénicos. Entonces, grado 1, ¿qué es? Temperatura mayor de 38, los pacientes van a tener fiebre. ¿Cómo lo vamos a dar? Manejo de soporte. Vamos a dar antipiréticos, vamos a dar líquidos. Si es persistente, más de 48 horas, vamos a hacer tocilizumab. ¿Qué es tocilizumab? Es un anticuerpo que inhibe el receptor de interlonquina 6. En grado 2, la temperatura es persistente, pero hay hipotensión o hipoxia que no requiere manejo en uso. De nuevo, ¿qué vamos a dar? Tocilizumab y dexametasona. Acá los esteroides son importantes. En grado 3 ya no necesito pasarlo a UCI, necesita una canulada de alto flujo o máscara facial. Y vamos a repetir el tocilizumab y la dexametasona. Esto va a ir cambiando a medida que tengamos más medicamentos aprobados para el síndrome de liberación de citoquinas. ICANN, jefes acá son súper importantes. Ustedes nos van a decir cuándo el paciente va a tener neurotoxicidad y cuándo tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque las jefes, los residentes, los médicos, tenemos que hacer este score persistentemente bedside en la cama. ¿Cómo que vamos a evaluar? Orientación, nominación, siguen instrucciones, cómo es la escritura y la atención. Uno de los hallazgos, digamos, más tempranos es la disgrafia. Entonces ustedes los van a poner a escribir y van a decir, oigan, esto está raro, tenemos que intervenir. Y lo vamos a clasificar según el score de ICE, pero también de acuerdo al nivel de conciencia, si hay evidencia de convulsiones, de hallazgos motores o finalmente edema cerebral. ¿Cómo lo vamos a tratar? Acá el tocilizumab no sirve. ¿Por qué? Porque como estamos inhibiendo el receptor, los niveles de interleuquina 6 séricos van a aumentar. Entonces potencialmente esto puede cruzar la barrera hematoencefálica y potencialmente empeorar el ICAN-S. Entonces en realidad lo que está probado son dexametasona, metilpernisolona en altas dosis. Anaquinra es un medicamento que desafortunadamente no tenemos aún, que espero que lo tengamos en el momento que infundamos a los pacientes. Anaquinra es un anticuerpo que inhibe la interleuquina 1 que se usa para tratar y prevenir el ICAN-S también. Bien, infecciones. Yo les comenté que las infecciones son súper comunes, no solamente en los primeros 30 días, pero ayer oímos unas conversaciones de los pacientes con mieloma ya tienen un riesgo altísimo de base de tener infecciones y con esto lo estamos empeorando. Esta gráfica a mí me gusta porque básicamente es un paralelo de los pacientes post-transplante. Hay diferentes fases y entre los primeros 30 días los pacientes van a estar neutropénicos, después de la linfodepresión, después de un ambiente micro, un ambiente pro-inflamatorio, entonces van a tener más riesgos de bacteriemia, post-gram negativos, hongos, cándida sobre todo y virus, ¿cierto? De acuerdo a los picos respiratorios. Entonces en esta fase, ¿qué vamos a dar? A todos los pacientes y por 6 meses antivirales. Eso sí, igual para prevenir varicela y virus del herpes. Por lo menos por 6 meses o incluso hasta un año. A partir del mes, la inmunidad humoral y tumoral también está afectada. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Neumocistis girobechi. ¿Por cuánto tiempo? También por 6 meses y vamos a seguir los CD4. Básicamente funciona como un paciente con SIDA. Si está más de 200, podemos considerar descontinuarlo. En la profiloxis antifúngica, así como le dijo el doctor Quintero, y antibacteriana, en realidad la reservamos para pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles eran los pacientes de alto riesgo? Pacientes que recibieron ALO, que tienen CD4 disminuidos, o neutropenias prolongadas, con comorbilidades, o que tienen esteroides concomitantemente. Este es otro efecto adverso que en realidad nos dimos cuenta después de la publicación de los principales estudios, incluso después de que la FDA los aprobó. Y pues es que no sabíamos que el BCMA, además de expresarse en las células plasmáticas, también se expresa en el caudado. Y acá vamos, como antes de la infusión y posterior de la infusión, miren cómo se disminuye la captación del PET en el caudado. Esto se describió inicialmente en un caso clínico de un paciente en el Mount Sinai que lo infundieron con Siltacel. Desafortunadamente se murió, pero hay que tener mucho cuidado. Estos son efectos a largo plazo, incluso un mes o tres meses de Parkinsonismo, disgrafia, síntomas motores. ¿Y qué se asocia al riesgo de Parkinsonismo? Carga tumoral, síndrome de liberación de citoquinas, neurotoxicidad, pico alto de expansión y persistencia de caritistas. Por eso es súper importante reconocer y actuar prontamente con neurotoxicidad y síndrome de liberación de citoquinas. ¿Cómo lo vamos a tratar? Desafortunadamente, los medicamentos antiparkinsonismo los podemos dar para manejo sintomático, pero no han demostrado una eficacia alta, optimizar la terapia puente para disminuir la carga tumoral y el tratamiento de nuevo, oportuno, de la neurotoxicidad y el síndrome de liberación de citoquinas. Yo qué considero en la vida real, es que a veces esto no está, digamos, en los protocolos, en los ensayos, incluso de fase 3. Recuento absoluto de linfocitos. Antes de la féresis se tiene que tener un recuento mínimo de 400 linfocitos porque así no vamos a tener una falla en la producción de los linfocitos. El washout, o sea, cuánto tiempo le vamos a dar libre sin medicamentos. Generalmente, dos semanas, pero depende de nuevo de la terapia anterior. Carga tumoral, de nuevo, optimizar la terapia puente. Y estos pacientes no estuvieron representados en ensayos de registro, incluyendo los pacientes con leucemia de células plasmáticas, compromiso del sistema nervioso central, amiloidosis o hemoglobidiálisis. Todavía no sabemos cuál es la eficacia en estos pacientes. Hay que echarle ojo a la función renal porque de repente toca ajustar la fluidarabina y cuando evaluamos la respuesta es importante saber que en médula ósea la respuesta puede ser muy temprana, como de dos a cuatro semanas. Las cadenas ligeras pueden preceder, o la respuesta a cadenas ligeras pueden preceder a la paraproteína y se puede profundizar con el tiempo. Esto es un living drug, una droga viva, que en realidad las respuestas se pueden ver en el tiempo. Las nuevas lesiones en el PET se tienen que biopsiar y el mantenimiento post-car es una pregunta que todavía no está respondida. Yo espero que la respuesta sea que no necesitamos para aumentar la calidad de vida de los pacientes y que sea una infusión y punto. Los mecanismos de resistencia. Esto todavía es una área de investigación que se está, digamos, estudiando. Pero a mí me gusta pensarlo por diferentes categorías relacionadas con las células plasmáticas. Entonces, hay pérdida o disminución en la expresión de BCMA. Esto no es un mecanismo principal en BCMA, a diferencia de los CAR-CAD-19. Pero a pesar de eso, 5 a 10% de los pacientes que progresaron sí tenían disminución de la captación inmunohistoquímica de BCMA. Y para ello se han diseñado constructos de CAR dirigidos a antígenos de baja densidad o utilizar blancos dobles o alternativos relacionados con las células T. Falta de persistencia o agotamiento de las células T. Por eso estamos llevando CAR en etapas más tempranas, utilizar células alogénicas, es decir, de un donante que no tengan un perfil de agotamiento celular y enfoques de combinación de repente con bies específicos. También relacionado con el microambiente. El microambiente tumoral puede favorecer la enfermedad extramedular, que de nuevo es más resistente al tratamiento CAR-T cells, o relacionado con el paciente. La sarcopenia, la disminución del índice de masa corporal, la vitamina D, el volumen metabólico circulante, la TP53, el microbioma intestinal, marcadores inflamatorios. Todos estos son, digamos, características que estamos estudiando para entender cuáles pacientes responden y cuáles pacientes no responden. Entonces el BCMA puede ser un agente clave, un blanco clave, pero la mayoría de los pacientes desafortunadamente recaen posterior a la infusión. Entonces estos son otros estudios de CAR, otros blancos de CAR que se han estudiado. Y como vimos, digamos que el principal es el GPRC5D. A diferencia del BCMA, la función del GPRC5D no es clara, pero sí sabemos que se expresa altamente en células plasmáticas malignas y además en tejidos altamente queratinizados. Y ya vamos a ver cuál es la implicación de esto. Para el GPRC5D, el año pasado en el New England, mi mentor publicó un estudio fase 1, solamente tenía 17 pacientes, pero las respuestas fueron muy interesantes. ¿Y por qué? Porque estos pacientes incluían individuos que ya habían recibido CAR anti-BCMA y tuvieron respuesta. No respuestas altas, la respuesta global fue del 70%. Síndrome de liberación de citoquina es grado 1. La mayoría, de nuevo, de los pacientes presenta, pero solamente el 6% tuvo grado 3. Les mencioné que el GPRC5D se expresa en tejidos altamente queratinizados. Entonces vamos a ver cambios en las uñas, súper frecuente. ¿Afecta la calidad de vida? Sí. ¿Causa mortalidad? No. Generalmente es grado 1. Grado 2 se mejora con hidratación, digamos medidas sintomáticas. El rash. Rash y piel es súper común. Los pacientes van a tener como descamación, prurito. Es raro el rash. Generalmente ocurre la descamación. Y disgeusia. Disgeusia sí es algo importante que en realidad sí afecta la calidad de vida porque a diferencia de, por ejemplo, del caudado, o bueno, de los tejidos queratinizados, no se ha encontrado expresión en las glándulas alivades del GPRC5D, pero la disgeusia sí es importante para nuestros pacientes porque causa disminución de peso. Entonces es algo que todavía estamos optimizando. optimizando cómo lo manejamos, también de nuevo, como si fuera una mucositis, hielo, lo usamos, pero estamos aprendiendo a medida que lo estamos administrando. Este fue uno de los pacientes que trataron en el memorial con el CAR anti-GPRC5D. Y miren, esta belleza de respuesta a pretratamiento y postratamiento, alcanzando una respuesta completa en cuatro semanas después de la infusión. Bueno, ahora pasemos al contexto colombiano. ¿Dónde estamos? Estamos pésimos. Bueno, esto es un registro que básicamente está ilustrando qué tan representados estamos los latinos, los negros, los hispanos, en los estudios de fase 3. A mí estas gráficas me causan dolor y no sorpresa. Pero me gusta porque siento que la comunidad internacional está de verdad atenta a ayudarnos. Y acá es donde nosotros también tenemos que luchar para que aumentemos esta representación. El 80% de los pacientes que infundieron CAR T-cells eran blancos. ¿Y cuáles son las barreras en nuestro contexto colombiano? Ya sabemos qué va a pasar la reforma o quién sabe, pero el costo. ¿Alguien sabe cuánto cuesta más o menos el CAR? ¿La infusión de un CAR? Sí, exacto. O sea, digamos el componente 450 mil dólares, pero el año le damos al cuidado médico, a los costos de bolsillo puede ser 600 mil dólares. Esto es inviable para nuestro sistema. ¿Qué podemos hacer para disminuir los costos? Porque además, no sé si han oído en la prensa, pero la Corte Constitucional va básicamente a obligar al sistema a ofrecer esta terapia, sobre todo para otros pacientes que es, pues básicamente, va a ser vital. Entonces, una de las alternativas de los productos comerciales es acercarte a académicos, que básicamente centralizan la producción utilizando un sistema cerrado. El más utilizado es CleanMax Prodigy. Les quiero decir que ya tenemos uno en nuestro país. Estoy muy feliz por eso. Bueno, va a llegar prontamente nuestro, pero ya lo adquirió el ITBIS. Y en este Prodigy, básicamente, se automatiza toda la producción, el enriquecimiento de las células T, la transducción viral, utilizando un lente o un retrovirus, el cultivo, la expansión celular y la recolección de las muestras. Para acá es donde yo creo que vamos a ir paralelamente con los comerciales, pero disminuye de manera muy importante los costos. De 450 mil dólares del producto, alrededor de 60 mil dólares. Sigue siendo muy costoso. Bueno, digamos que en el contexto colombiano, esta es otra conversación que espero tener con todos ustedes, con el INVIMA, con el Ministerio, pero espero que la Fundación sea uno de los protagonistas para los CAR. Vamos a arrancar con AC19, pero espero que prontamente con anti-BCMA también, ojalá colaborando con el Clínic de Barcelona. Pasemos a anticuerpos biespecíficos. Son anticuerpos recombinantes, que básicamente estimulan la sinapsis inmune, entre un linfocito, CD3, o puede ser una telura killer, y con la célula tumoral, en este caso la plasmática, para promover la citotoxicidad. Entonces, en este momento la FDA tiene tres anticuerpos aprobados. Teclistamab, que fue estudiado en el Majestic, en un estudio fase 1 o fase 2. Erlantamab, estudiado por Magnetism, y Talquetamab. Tenemos dos que son anti-BCMA, uno que es GPRC5D. Las respuestas globales, digamos que en Talquetamab, fueron un poquito más altas, pero la enfermedad libre de progresión es, por ahora, en Teclistamab, que fue uno de los primeros que se publicó, 11 meses. La mediana en Erlantamab, la mediana de enfermedad libre de progresión, a los 15 meses no se ha alcanzado. Y en Talquetamab, la mediana fue de 12 meses. Digamos que un perfil relativamente similar. Acá les traigo un resumen de la comparación entre los anticuerpos bi-específicos y los CAR-T-Cells. Siltacel se lo lleva. Yo creo que tiene que ver con la estructura, pero también con las características clínicas. Características clínicas de los estudios de registro, sin embargo, estudios de la vida real, también han demostrado que el Siltacel supera las respuestas globales, comparado con otras estructuras. De nuevo, la enfermedad libre de progresión es 35 meses y alrededor de 12 meses, por lo menos en Teclistamab, en Erlantamab, no se ha alcanzado a los 15 meses. Los efectos adversos. Los que nos importa, que tienen repercusiones clínicas significativas, es decir, los de grado 3, son un poquito más altas en los CAR-T-Cells, en los bi-específicos son bajas, pero empiezan a haber otras toxicidades, ¿cierto?, como las que el 70% va a tener compromiso, de nuevo, en las piel, uñas o diseusia, y las infecciones empiezan a ser superimportantes en los bi-específicos y las neutropenias. Los factores de riesgo, ayer la doctora Camargo conversó de los factores de riesgo de infecciones, de nuevo, solamente para recordar, es la descomorbilidad, citopenias, inmunoparesis, el tratamiento, los relacionados a los tratamientos, han recibido o no anticuerpos monoclonados previos, disfunción renal, la carga tumoral. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Sobre todo en los bi-específicos, hipogama globulinemia, súper común, le medíamos los niveles de inmunoglobulina cada mes, y las indicaciones para inmunoglobulina endovenosa, digamos que varían de acuerdo al producto, pero básicamente los consideramos para menores de 400, si han tenido dos infecciones o más recurrentes, sobre todo en bacterias encapsuladas, o infecciones potencialmente mortales, o con infecciones que no han respondido al manejo de terapia antibiótica. Neutropenia es súper común, si damos factores de crecimiento, sobre todo en grado 3, descontinuar el producto, el bi-específico, durante el periodo de neutropenia, es muy importante, considerar profilaxis bacteriana y antifúngica, sobre todo en pacientes de alto riesgo, y similar a los CAR-T, todos los pacientes tenían profilaxis viral, y profilaxis contra un neumociste girobeche, que es importante, si vamos a evaluar infecciones, los pacientes no van a tener una respuesta humoral, entonces la serología no va a ser una importante, es mucho más importante una PCR. Si tomé galovirus, la reactivación lo hemos visto, sin embargo, las guías todavía no recomiendan seguir si tomé galovirus frecuentemente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Las infecciones más comunes son las virales. Bueno, entonces las barreras, acá estoy tratando de comparar, en nuestro contexto además, qué va a ser más real, cómo lo podemos optimizar, CAR-T versus bi-específicos. ¿Se necesitan centros especializados para CAR-T? Sí. En Estados Unidos, en Europa, la mayoría de los centros tenían que ser acreditados por el FACT. En Colombia todavía esto no existe. Los anticuerpos bi-específicos, como mencionamos, es off the shelf de la farmacia y no requiere un centro especializado. Los pacientes se hospitalizan en CAR-T cells, por ahora sí, sobre todo los primeros 7 a 10 días, donde ocurre el síndrome de liberación de citoquinas. Los bi-específicos se necesitan hospitalizar. Depende del producto, digamos que los estudios de registro, cómo lo evaluaron, sí, sobre todo en el Ramp-Up, cuando estamos aumentando la dosis, en el primer ciclo, en la segunda semana, se hospitalizan los pacientes. Síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidad, más común en los CAR-T cells. Disponibilidad, de nuevo, esto es más limitado y esto espero que los anticuerpos bi-específicos lleguen pronto a Colombia. Tiempo de espera de producción de 4 a 8 semanas y por eso es importante la terapia puente y controlar la enfermedad versus pacientes bi-específicos que es off the shelf, llamo a la farmacia, lo ordeno y idealmente está disponible. Y por lo tanto, no van a necesitar terapia puente comparado con los pacientes que están ordenados para CAR-T cells, que muy frecuentemente necesitan terapia puente. La eficacia CAR-T cells es mejor por ahora y el costo es más alto en CAR-T cells versus anticuerpos bi-específicos. Los pasos a seguir. Todavía no existen digamos unas guías estandarizadas para optimizar la secuencia de la terapia en pacientes en recaída penta-refractarios, triple-refractarios. Sí sabemos que los pacientes que han recibido bi-específicos antes de CAR-T cells tienen una respuesta menor comparado con los pacientes que no han recibido bi-específicos. A donde estamos llegando por los estudios de fase 3 que les mostré antes y que conversaron en la presentación anterior, la perecisa en primera línea o el upfront CAR-T cells permite recolectar los limfocitos T que no están exhaustos. Una de las que todavía vamos a esperar, este es el CAR-T2-5 está comparando CAR-T versus consolidación con trasplante autólogo. Utilizar CAR-T y alogénico de dolante o CAR-T con antígeno doble, es decir, utilizar de una vez GPR-C5D con BCMA y personalizar la terapia. De nuevo, consolidar CAR-T con bi-específicos, por ejemplo, de acuerdo a la tasa de enfermedad mínima residual. Bueno, y como conclusión, yo creo que el mundo de mieloma está muy emocionante y la verdad es muy grato ver todas estas terapias disponibles y a pesar de que la terapia con CAR y los bi-específicos se asocian a respuestas significativas y la duración es prometedora, aún hoy en día las residuas son comunes y los mecanismos de resistencia no están completamente claros. Entonces, nos queda mucho por hacer y espero que de verdad Colombia sea uno de los sitios donde podamos ofrecer estas terapias en el futuro muy cercano. muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.